¿Cuál es el fenómeno del golpe de Estado en Ucrania y de la nueva confrontación bélica que se está generando en las fronteras europeas? Bueno, nosotros lo que pensamos es que fundamentalmente lo que ocurre en Ucrania es muy similar, aunque no esté en Europa, a lo que está pasando en Siria, a lo que ha pasado en Libia, a lo que sigue pasando en Libia, en Irak, que es un problema fundamentalmente por un lado geostratégico y por otro lado económico. Ahí, sin ningún tipo de pudor, se da un golpe de Estado en Ucrania, apoyado claramente por la Unión Europea, me refiero por los dirigentes tanto de la Unión como de los Estados-Nación, apoyado completamente, acusado de ser prorruso. Ese era el motivo fundamental del golpe de Estado, de no querer trabajar con la Unión Europea. Y se ha estado jaleando a los fascistas, a los nazis de la plaza Maidán durante meses, de una manera absolutamente increíble, gente que estaba prohibiendo hacer manifestaciones en España perfectamente legales como Rajoy, y estaban jaleando a la plaza Maidán a los fascistas nazis, que estaban matando a gente y haciendo lo que todos sabemos, creando fuerzas paramilitares que todavía siguen, y encima echando la culpa a Rusia de todo lo que estaba pasando, cuando Rusia, obviamente, yo no hablo de Putin, sino hablo del país, lo que estaba haciendo era defender sus fronteras, y defender incluso su situación económica con Ucrania, porque las relaciones comerciales de Rusia con Ucrania eran y son importantes para Rusia. Eso ha derivado en un desastre completo, donde el tema, la cuestión nacional, digamos, lo que tenemos, fundamentalmente en Crimea y en otros lugares de Ucrania, también ha estallado, era un conflicto que estaba larvado, puesto que también, bueno, todos conocemos cómo se anexiona Crimea a Ucrania, en 1950 y tantos por Khrushchev, de una manera, con escuadra y cartabón, sin que el pueblo de Crimea pudiera tampoco posicionarse, y entonces ahí se ha entremezclado todo, y evidentemente quien gana de esto es la OTAN, que efectivamente cada vez se hace más fuerte y va ocupando más espacios, quien gana con esto son todos los gobiernos de la derecha y socialdemócratas europeos, incluido el francés de Hollande, porque lo que quieren es vender productos europeos, en vez de la Unión Europea, en vez de productos rusos, quieren conquistar el mercado, y por otro lado, quien gana también es Estados Unidos, que está consiguiendo el objetivo de desestabilizar, primero, completamente Oriente Medio, y de desestabilizar ahora Europa, o sea, esto es todo, una guerra al final, una guerra comercial, la ligación con el Tratado Transatlántico también es importante, porque si Ucrania entra en la Unión Europea, Ucrania es un país muy grande, son 47 millones de habitantes, tendría Estados Unidos todavía más margen comercial con el Tratado Transatlántico, por tanto, todo esto está perfectamente calculado por el capitalismo, estos sí que no dan un palo sin tener claro a dónde lo dan, y realmente la situación que nos está poniendo, no tanto a la izquierda, porque la izquierda sí que tenemos esta posición compartida en el partido de la izquierda europea, pero lo que están poniendo en una situación insostenible es a la ciudadanía europea, que está sometida al paro, a la austeridad, a los recortes, y encima con un país prácticamente en guerra, en la propia Europa, y con un montón de países en guerra, a dos horas de avión pasando el Mediterráneo, o sea, Estados Unidos y la OTAN, su brazo armado, son los principales beneficiados de todo esto, mientras que en América, en Estados Unidos no pasa nada, es verdad que tienen una crisis importante económica, pero el país está tranquilo, allí no hay guerras, todo está protegido, nos trasladan todos los conflictos fuera, y la Unión Europea aplaude a Estados Unidos que lo hace, es increíble.